Puta, aquí como vigilante estoy valiendo pija, ya es primero de diciembre, el 15 nos van a dar 300 bolas de sueldo, ya incluyendo el aguinaldo, papi, con bono y todo, canasta navideña no va a haber, dijo el jefe, porque es agarrado, le digo, puta, hay que apagar el agua, la luz, el cable, el internet, el bichito, el hijo que no es mío, que me pidió Netflix, el otro morrito que tengo allá en Aguachapán también, que tampoco es mío, pero es que me pasa eso por andar de pizón, puta, y una dama tengo por departamento, men, y como cuando me toca salir con los vendedores a uno le salen culos, pues yo no sé qué onda es que a los vigilantes sí nos lleva puta, porque los culos no llueven, imagínense que yo gano un saldo mínimo y tengo como siete damas, y yo no sé cómo voy a hacer para darle regalo, quizás una manta, le voy a aplicar la que la niña Mari las aplica a los clientes, un guacal le voy a regalar a todas, porque con todo ese montón de bichitos, peor que no es un hijón mío, yo creo que ni tamales voy a comer para este 24, o me voy a hacer el mágico, quizás me voy a enojar con todas, y me voy a poner a pizón de las cariñosas, pues sí, todo modo, como dijo aquel, yo ya tengo mi regalo para navidad, Carlos, y yo dos putas me voy a dar, Carlos, ahí tengo ahorrado 17 dólares, tengo ahorrado ahorita, y son 20 del talco, más una coca cola que me voy a echar, porque yo no la voy a invitar a cerveza, porque ahí las invitadas a cerveza te la dejan ir, ni más si les compras una jánica en Carlos, sí, está palomo, y hoy los sobrinos que no me vayan a pedir para cuetes, porque todo lo que me den va a ser para guaro y cerveza, bueno, ni comida voy a comprar, pues, y ahí me han dado una gift card de 5 dólares, que jamela voy a gastar en una pata de elefante, pues sí, hay que ponerse a ver, que cuando se puede, pues, hay que aprovechar, una vez al año uno hace daño, bueno, que yo he pasado a pizón todos los fines de semana, yo no sé, es que yo no sé de dónde sale el pisto para guaro, pero de que sale, sale, y uno siempre chupa, mira, a mí el sueldo siempre me alcanza, y las hipotas yo no sé cómo, hasta el pollo campero las llevo a comer, pero es que el dinero abunda, cuando uno lo trabaja así honradamente, el dinero abunda, y es que estas viejas también, yo a veces las bolsé, y cuando estamos en el motel, a ver, sus 5 o 10 pesos que he alejado del marido, yo se los bolsé, yo me los llevo, y hay que vean, cómo hacen después, que le digan al marido que le inventen alguna paja, pero yo no he sido, mire, uno comete las pendejadas, pero uno tiene que negarlas siempre, porque uno, que tiene que hacer el maje, pues sí, y ojalá que la niña Estelita me vaya a dar Navidad otra vez, porque el año pasado me dio una canastita así bien bonita navideña, hijo de puta, pero es que hoy le debo los 15 días, no le he pagado, ay, no me acordaba, ay, ya me estresé más, no me acordaba que en la tienda debo un vergo, ay, la gran puta, en la cantina a don Atilio también le debo, guaro, hijo de la gran puta, yo no sé cómo va a ser, voy a salir negativo en números rojos, voy a salir el día que, y el día que me den el aguinaldo me voy a encabronar, quizás lejos de alegrarme, puta, vale, verga, alguien, voy a buscar chamba, mejor en otro lado, aquí más que, aquí bien estresado, paso, aquí bien, bien, está ligado de 5 a la mañana a 6 de la tarde, bien, está ligado, miren, aquí estoy bien estresado, me siento ahorita, puta, vale, verga, pero bien me dijo mi nana, estudia, cerote, estudia, pero como un espejo, uno por andar con mujeres y chupando, el verga le vale, ajá.